Música ¿Cómo vas a guardar cero? Música Si me gusta la anciana ¿Para qué no hay de negar? ¿Para qué no hay de negar? Si me gusta la anciana ¿Para qué no hay de negar? Son mis horas de llegar Para ver mi frente amada ¿Para qué no hay de negar? Música ¿Para qué no hay de negar? Música ¿Cómo ven ustedes, mayera? Música Inderda Adónde yo ando paseando Sexo de la tierra es de lo mejor Sexo de la tierra es de lo peor Adónde yo ando paseando Y yo estoy llovizando Hay que escuchar al amor Este mal ultimo guapato Que se llama el asignador Música Gracias por ver el video.